El club Punto Verde reconoció la trayectoria de Miguel, el Mulo Gutiérrez, figura del campeonismo León de los años 60's y principios de los 70's. El exjugador de León estuvo acompañado de otros referentes futbolísticos en la ciudad, como el Chino Estrada, Puskas y el Perla. El partido amistoso entre exfiguras de León y veteranos del club Punto Verde, aparte de honrar al Mulo Gutiérrez, sirvió para reinaugurar la cancha principal del club deportivo. El Chino Estrada y el licenciado Jesús Villanueva, presidente del Consejo de Administración del Club Punto Verde, opinaron de la importancia del reconocimiento a figuras de la talla del Mulo Gutiérrez. El Mulo Gutiérrez siempre ha sido mi amigo, ha sido una gran persona que difícilmente le han hecho homenajes y es una persona que los merece porque fue muy mundialista. Fue campeón con el Club León en los años grandes del Club León y es muy justo que se le haga este homenaje a este gran jugador y gran persona. Bueno, fíjate que estamos muy contentos de tener a todas estas estrellas que todos vimos a jugar en sus tiempos, todos fueron estrellas del fútbol nacional, no nada más local. Un orgullo, un orgullo para las nuevas generaciones, la carrera es impecable. La ciudad de León, Guanajuato, de Miguel, el Mulo Gutiérrez, como no recordar las pláticas de nuestros viejos que nos decían de aquel glorioso León de los cuarentas y de los cincuentas. Todos vimos jugar y que estamos orgullosos de que todos estuvieron de acuerdo en la serie de ese merecido homenaje a ese gran deportista que es el chino, este León de la época dorada y que estamos de acuerdo en que se merece ese ejemplo como un deportista de aquí de México y de un que tomó por la opción a León, Guanajuato. Los dos mundiales que jugó y formar parte de León, que fue el primer campeón de campeones del fútbol mexicano, es un orgullo para el originario del Distrito Federal. Inmerecidamente dije, bueno, pues después de tantos años que un club prestigiado como es este Punto Verde se haya acercado a mí para hacerme la invitación de hacerme este homenaje. Homenajear a las personas que realmente ponen en alto el prestigio de la jerarquía del equipo León. Con la información de Hugo Vázquez para am.com.mx, Dani Béjar.